Bueno, en realidad la idea surge en base a un montón de emprendedores y de comerciantes que me empiezan a consultar diferentes dudas que han tenido y ante esas dudas, a la cual le voy dando diferentes tipos de soluciones, digo, qué bueno que está esta idea de plasmar un proyecto, presentarlo ante quien corresponda para que lo evalúen y poder esplayarlo y darlo a gente que lo esté precisando, ¿no es cierto? Darle una herramienta, es una iniciativa que nosotros tomamos para darle solucional a los diferentes emprendedores o comerciantes. Comencemos preguntando, ¿qué es emprendedorismo? Bueno, emprendedorismo es el estudio que está focalizado en la comprensión y el desarrollo de diferentes habilidades para llevar adelante un emprendimiento que puede ser técnico, social, económico, cultural. No siempre estamos hablando de lo que es económico, de lo que es lo que nos va a traer dinero, sino que también podemos hacer un desarrollo cultural o educativo como este que vamos a desarrollar nosotros gratuitamente. ¿Quiénes van a participar de este encuentro? Bueno, en realidad cuando nos lo planteamos, nos lo planteamos en familia, así que participan familiares, participan educadores a los que le hemos presentado el proyecto, el cual tuvo que ser avalado para poder darlo, digamos, en el centro universitario. No es que yo vengo y lo quiero dar y se puede dar, sino que se debe presentar un proyecto ante la competencia o las personas competentes para poder realizarlo, ¿no es cierto? Bueno, tengo una secretaria, un ayudante técnico, mi mamá que me ayuda muchísimo también con el área de desarrollo, mi señora que me apoya constantemente con nuevas iniciativas. Entonces, con todos ellos formamos un equipo sin querer que fuimos desarrollando este proyecto que hoy vamos a llevar a cabo. ¿A quién está dirigido este taller, charla, o cómo lo llamamos? Bueno, yo lo llamo minicurso. Es un curso que creo que es de interés cultural y está dirigido a toda la comunidad. Por ahí el nicho específico a la gente que se lo queremos dirigir es aquellos que aún no han emprendido y que tienen intenciones de emprender o aquellos que están en los primeros años de sus emprendimientos. Y hace un tiempito me empecé a comunicar con otros emprendedores. Hoy formo parte de ciertos grupos de emprendedores, algunos con más de 500 miembros que somos emprendedores de toda Latinoamérica, donde constantemente nos estamos contando cosas, vamos aprendiendo unos de otros. Y yo cuento una historia acá que cuenta otro emprendedor, porque dar un curso tampoco es tan sencillo. A veces uno tiene un montón de conocimiento, pero a la hora de transmitirlo es muy difícil porque hay que buscarle la manera de que la otra persona te entienda. Pero este emprendedor contó una historia que yo me la voy a agarrar en este caso para mí, para poder transmitirlo. Y que él dice, ¿fueron de vacación a Bariloche? Bueno, ¿vieron cuando vienen por la montaña bajando, subiendo? Y ustedes vienen en el auto mirando el paisaje despacito y se encuentran con el local que viene a fondo y ¡buah! doblan las esquinas y frena y acelera. Bueno, lo que nosotros vamos a brindar son las herramientas para que ustedes puedan hacer lo mismo, pero en el mundo del emprendedorismo. ¿De qué se trata? De que ustedes, emprendiendo con estos tips y pasos básicos que nosotros les vamos a brindar con estas herramientas, van a saber cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo pueden tomar una curva a fondo, cuándo no. Entonces, sus negocios en este momento de emprender van a ser prósperos. ¿Nos podrías adelantar alguno de los temas que se van a tratar? Sí, por supuesto. Algunos los tengo en memoria y otros me tengo que agarrar de algún machete porque son varios puntos. Pero en sí, los conceptos que son de emprender, emprendedor y empresario, misión, vocación y pasión, cómo elegir un punto estratégico para habilitar un comercio, los puntos de habilitación, todos los pasos a seguir, markup, compras, margen bruto, encontrar nuestro yo interior, voy a explicar lo que son las lluvias de idea, cómo llevarlas a cabo, qué es un canvas, bueno, muchísimas cosas que son de desarrollo a la hora de elegir qué es lo que vamos a hacer. Si es un negocio físico, hoy se utilizan mucho las plataformas. Entonces, ¿qué es lo que pueden elegir? Por lo menos van a tener la posibilidad de elegir y no largarse. Porque ser emprendedor no es tirarse a la pileta, no es decir me tiro y si hay agua mejor y si no, bueno, no, no. Hay métodos, hay técnicas para poder seguir que nos van a hacer que nuestro negocio funcione. ¿Es necesario inscribirse previamente para poder asistir? No es necesario inscribirse y la charla va a ser gratuita. Así que el viernes 29 a las 15 horas en el centro universitario lo vamos a estar esperando. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de transmitirle a la gente esta posibilidad. Así que no se olviden el viernes 29, 15 horas, van a ser dos horitas aproximadamente, a las 17 estaríamos concluyendo con la charla. Los esperamos.